El presidente chino Xi Jinping realizará una visita de estado a Grecia y asistirá a la decimoprimera cumbre de los BRICS en Brasilia, capital de Brasil, entre el 10 y el 15 de noviembre, a invitación del presidente griego Prokopis Pavlopoulos y el brasileño Jair Mesaías Bolsonaro. Según informó este jueves, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Huachuyin, BRICS es el acrónimo del bloque de economías emergentes compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.